Muy buenas tardes, es un gusto saludarle este viernes 21 de enero del 2011. Es viernes y ya está empezando el fin de semana y hay que estar muy pendientes de las condiciones climatológicas. Actualmente registramos una temperatura de los 12 grados en centígrados y ya por la noche precaución porque estaremos registrando los 2 grados en centígrados aproximadamente. Cielo hasta este momento soleado y vientos del norte y noroeste a 14 kilómetros por hora. La humedad que se registra es de un 52% y en la probabilidad de precipitación solamente un 10%. Por la noche, como se lo comentaba, temperaturas bastante frías alrededor de los 2 grados en centígrados. Tome sus debidas precauciones, cielo mayormente despejado y viento del norte y noroeste a 14 kilómetros por hora. La humedad como máxima para esta noche, 86%. Y despreocúpese, no hay probabilidad de precipitación. Cabe destacar que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 18 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 18 horas con 4 minutos. Enseguida le presento las condiciones climatológicas a largo plazo los próximos 3 días. Mañana sábado los 17 grados como máxima y como mínima los 10 grados en centígrados. Cielo soleado y un 0% en la probabilidad de precipitación. Para el día domingo los 20 grados como temperatura máxima y los 8 grados como mínima. Cabe la posibilidad de que se estén presentando algunos chubascos y un 30% en la probabilidad de precipitación. Tome sus precauciones. Ya para el lunes, el inicio de semana, los 18 grados como máxima y los 7 grados como temperatura mínima. Cielo parcialmente nublado y un 10% en la probabilidad de precipitación. Pues bueno, esto fue todo en la información climatológica. Fue un placer saludarle. Le deseo que pase una excelente tarde.